Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Este lo vamos a empezar de una manera muy especial porque tenemos aquí con nosotros al señor Eduardo Ordóñez, quien nos va a conversar sobre la importancia de utilizar el vidrio para ayudar al ambiente. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, para mí también es un placer venir a aportar un poquito de lo que tanto nos gusta. Señor Ordóñez, entonces cuéntanos, ¿por qué el vidrio es importante para ayudar al planeta? Bueno, debemos de comenzar por una cosa, el vidrio es un material que tiene más de 5 mil años de estar con el hombre, de tal manera que ha sido, como yo les digo siempre, un compañero de viaje, ha sido un buen compañero de viaje porque ha demostrado a lo largo de todo este tiempo no dar más que buenas noticias y dar beneficios al ser humano. Deberíamos de saber también que el material vidrio está hecho de elementos totalmente naturales. Hablamos de arenas, básicamente, las cuales fundidas en una mezcla a unos 1500 grados, podríamos decir, se convierte en ese noble material que todos y cada uno de nosotros ha tenido más de alguna vez en sus manos. Y este tiene una característica muy importante, que es un material inerte. ¿Eso qué significa? Que es químicamente neutro, o sea, no interactúa con lo que contiene, no interactúa con el contenido, ya sea alimentos, líquidos y esto le hace que se conserven totalmente todas sus características organolépticas. Eso significa sabor, olor, y estas van a hacer que la calidad se conserve mucho mejor. Además, le garantiza al consumidor en general que lo que está bebiendo o comiendo es exclusivamente lo que dice la etiqueta. En Centroamérica, ustedes promueven una campaña muy importante que ha tenido resultados impresionantes en realidad. ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, de hecho, es la plataforma educativa de concienciación que se llama Por un mundo limpio como el vidrio. Esta persigue precisamente eso, concienciar al público en general, para que cuando hagan o estén frente a la decisión de compra, lo hagan de una manera informada, sabiendo elegir entonces, sí, aquellos elementos o envases que son prácticamente inocuos, inertes, que le van a reportar solamente beneficios específicamente para su salud y, ¿por qué no decirlo?, también para su bolsillo. Bueno, tenemos un dato que usted me había comentado, que Costa Rica es un país que está devolviendo prácticamente todo su consumo de vidrio. De hecho, así es. Tenemos, en general hemos desarrollado y el vidrio en sí considera dentro de su fórmula desde el principio del tiempo el reciclaje, pues lo permite hacer el vidrio. El vidrio es 100% reciclable y de manera infinita. Lo podemos hacer infinidad de veces. Significa que si tomamos una botella, la rompemos, la metemos dentro del horno, obtenemos otra botella con exactamente las mismas características físicas y químicas. De tal manera que nosotros podemos considerar que podemos hacer una recolección limpia, amplia y completa de todos estos materiales, llevarlos a nuestra fábrica y obtener nuevamente esto. A lo largo de este tiempo, nosotros hemos ido desarrollando e incrementando nuestras tasas de reciclaje, las cuales, si tomamos como fecha base, el 2011 teníamos 49 mil toneladas métricas. Ya para este año llegamos a 104 mil toneladas métricas en 2017. Eso significa que tuvimos un incremento de un 100% en la cantidad de material reciclado que estamos metiendo. Es una tasa total de un 40% de material reciclado en cada una de nuestras botellas. Eso es realmente un dato alentador a laveño y es una buena noticia para nuestro mercado centroamericano porque estamos arriba incluso que el mercado norteamericano, muy arriba por supuesto del Caribe, África y otras latitudes y sabemos que podemos llegar a más. Tenemos un departamento de reciclaje extraordinariamente activo. Y si vamos a cifras muy específicas que creo que es a la que usted se refería en el mercado costarricense del total de lo que estamos introduciendo a través de nuestros clientes al mercado de vidrio, estamos recogiendo un 97% de todo ese material de vidrio. Eso realmente es una cifra que nos llena de alegría porque ha sido un esfuerzo muy importante en este país.